Tú respondes en la vía. En la nueva licorera de Boyacá tenemos un compromiso genuino con la producción de bebidas de alta calidad y como una empresa consciente de su responsabilidad social, nos interesa unir esfuerzos que sumen para que exista cada vez un consumo más responsable. Junto al Instituto de Tránsito de Boyacá, It Boy, queremos dar a entender que siempre es posible disfrutar y compartir con amigos y familia sin que estos momentos signifiquen arriesgar tu vida, tu seguridad, tu libertad o tu salud, como tampoco poner en riesgo la vida de los demás. El mensaje es que la mejor forma para disfrutar sin consecuencias es conocer tus límites y consumir con moderación. La nueva licorera de Boyacá y el Instituto de Tránsito de Boyacá, It Boy, estamos haciendo una campaña, realizando una campaña muy importante de responsabilidad social vial en donde queremos que tú compartas, que disfrutes, que compartas con tu familia, con tus amigos, pero tú respondes en la vía. Seamos líderes en la vía porque de alguna forma u otra todos respondemos por la vida de los demás. Cuando vayas a conducir no consumas alcohol, entrega las llaves y de esa manera respondemos todos por todos. Tú respondes. Gobernación de Boyacá. Boyacá avanza.